Señores, estáis viendo ahí los zombies ahí todos preparados como estáis viendo, ¿eh? Miradlos porque están todos ahí preparados para que en un momento u otro entren a la zona acotada, ¿eh? Mirad qué cantidad de hordas de zombies preparados aquí, ¿eh? Y lo estáis viendo aquí en el canal de S.T. Fernández. Y esto de un momento u otro va a comenzar, ahí estamos viendo. Ruidos, ruidos en los laterales. Ruidos. Ruidos aquí. Aquí. Carlos, de aquí. Ahí estáis viendo a los señores, porque en un momento te van a entrar estas hordas de zombies directamente por aquí, ¿eh? Están pidiendo que hagan ruido en esta zona para atraer a los zombies. ¿Estáis viendo? ¡Aquí! 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 Pidiendo o haciendo ruido para que se vengan los zombies. ¡Vamos! Porque de un momento a otro van a entrar los zombies. Lo vamos a ver aquí en el canal de 100FND, la salida señores. Sale la gente, como estáis viendo, y ahí llegan los zombies señores. Estáis viendo señores, esto va a ser con mucho peligro porque están aquí los zombies, ¿eh? ¡Vamos! Estáis viendo aquí, señores, como sale la gente a intentar supervivir. Ahí estáis viendo los zombies, señores. Pues he visto como han salido los primeros zombies y los primeros supervivientes a las calles de Málaga para intentar cumplir las primeras misiones. ¡Vamos! 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 Estamos ahora mismo enervando zombies, eh. Esto es con mucho peligro. Y ahí nuevamente empieza a salir Superviviente.